Cuéntanos, compartí con usted el evidente de Noticiero 22 con el viaje a Kitahuatá para Abó y también el ministro Eveline Weaver Cruz. Nosotros vamos a conversar con otra conversación que nosotros tenemos, con los políticos, con los dos de la Cámara, con el ministro Plaster, con el reino, y así nos toca con alguna persona más, con los políticos más de influencia. Nosotros tenemos tiempo también para compartir con nosotros el reportado de Cámara de la Cámara y también el tiempo de compartir con nosotros el reportado de la Cámara de la Madre Patria y cumplirnos con parte del pueblo que nos afecta con la palabra de la Cámara y nuestra familia a Estados Unidos. Nosotros tenemos un mensaje de balance de la situación del nuestro país. que está en nuestro trabajo, claramente nos atreve con el estudiante y también otra persona que está haciendo trabajo, entre otros, trabajo voluntario, trabajo que después nos amplia más de imprensa. Pero si el hobby viaja, mira, que tienen un trabajo en Holanda, no tienen trabajo para buscar un mejor porvenir, pero también están aquí, lastimamente, ahora que no tienen trabajo, no tienen trabajo en el mal rumbo, en el rumbo de adicción, y nos mira que tiene una organización que está ayudando también a abrir un servicio, y me dice que está trabajando, que está pasando atrás de cortina, pero está bueno si, para aquí en Aruba, nos hace un trabajo en parte aquí, para nosotros, mira, para socorrer bien, ahora que llegan, voy a ayudar a gente, pero el problema está originando cerca de nosotros, y aquí ahora nos vamos dedicar más atención a nosotros. Me tengo visto que estaba en un viaje hop y fructífero, nos queda vía Facebook, seguro, manda información vía media, nos manda información audio, toda esa idea de lo cual nos estábamos haciendo, para brindar transparencia de Kiko, nos estábamos haciendo en la Holanda, pero el día no nos delante, claramente nos lo va a dar más información. Ahora, nos estamos bien a hacer la celebración. El día de gente mujer, hoy en día, nosotros partimos también. También tenemos una celebración, con ellos, entre otras, una persona también, que nos da un speech, así nos da un momento, para nos motivar, nosotros gente mujeres, para nosotros convencimientos, nosotros gente mujeres para llegar a la vida, solo nosotros y nos dar más información, y nos persevera, y claramente que la amabilidad segura nos lo surpassa, por lo cual gente de Humber no puede lograr tener vida aquí. Pese a la vista, la gente mujer está mandando el mundo, Xiomara. Así también. Xiomara, me quiero agradecer, no quiero tomar más tiempo, nos está en una conferencia súper bonita, una nos está hallando orador, nos acabamos de mirar a la princesa Laurentín, su mensaje, y así no quiero tomar más tiempo, para seguir disfrutando el día aquí, más, para bien, Xiomara, y de nos banda, gente de Cruz Grande, de Canal 22, nos quer deseado éxito, para nosotros, nos está en un año muy importante, para que gente mujer tiene una decisión fuerte en el país Aruba. Segur, segur, está gente mujer, y otra vez gente mujer está en el mundo. Muchas gracias, Xiomara. Gracias. A mí está Sandra Cruz, para Noticiero 22.